Estamos en trazos de estudio con Alonso Chávez en esta temporada 5. Toma uno. Creo que nosotros siempre vamos a tener algo que la inteligencia artificial no, que es la creatividad. Yo creo que si la inteligencia artificial nos da una herramienta para crear, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que ver de qué manera podemos adaptarnos a eso. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, Lore. Feliz de estar aquí en trazos de estudio. Ya tenía un ratito que lo sigo y ya quería estar aquí participando. No, qué buena onda. Te agradecemos de verdad de corazón que hayas venido. Es artista oaxaqueño y que te hayas dado el viaje para venir a la ciudad y visitarnos, traernos algo de tu obra. Sí, estamos rayados y qué padre empezar esta nueva temporada con un artista como tú. Muchas, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Igual por la paciencia, ¿no? Aquí el espacio, pues no es mi taller, es un espacio que me prestaron. Entonces, sí, es un poquito complicado, pero pues gracias por tomarme cuenta. Oye, pues cuéntanos, ¿quién es Alonso, Chávez? Yo creo que Alonso es una persona complicada. Es una persona que le gusta mucho, que es muy inquieta, que siempre quiere andar como haciendo cosas. Y creo que justo por eso es que también es artista, porque de pronto se le ocurre que quiere hacer algo y se clava en eso, quiere hacer lo otro y se clava en lo otro, ¿no? Entonces creo que el arte te da esta posibilidad de esta inquietud creativa, ¿no? O sea, yo desde niño siempre pensaba en hacer como todo distinto. O sea, como, no sé, en las tareas hay que hacer este, no sé, para el desfile de 15 de septiembre, unas farolas y, ah, no, es que yo las voy a hacer distintas para que sea así. O sea, siempre de hacer las cosas distintas y tenía mucha inquietud y nunca dejaba que me ayudaran, así como mis papás y todo era como, no, yo lo quiero hacer, yo quiero investigar, yo quiero aprender, ¿no? Entonces justo encontré en el arte como esta posibilidad de poder pintar y de poder esculpir lo que yo quiera sin que me digan, oye, eso está mal, oye, eso no funciona, no es así, o necesitas esto, ¿no? Y cuando justo te das cuenta, me queda claro que desde chico, como dices, eras como súper creativo, buscabas alternativas a lo que siempre se hacía de cierta forma, pero ¿cuándo dices soy artista o quiero dedicarme al arte? ¿Estudias, no lo estudias? Sí, bueno, yo quería ser músico, entonces en la secundaria yo así como que me metía a clases de piano, de guitarra, estaba como lavando de guerra y todo así, ¿no? Y pues también dibujaba, ¿no? No lo dejaba de lado. Entonces entré a estudiar al sedart, acá tenemos un sedart, entonces en el primer año, pues yo entré con esta idea de que, no, pues yo quiero ser músico, ¿no? Pero me empiezo a sentir más cómodo con mis amigos que dibujaban, que pintaban, ¿no? Como que los músicos, pues no sé, no me sentía tan identificado. Y pues tenía talento, o sea, incluso de los que entraban así como ya de, yo quiero ser artista plástico, pues yo como que le echaba un poco más de ganas, ¿no? Entonces como que me invitan a hacer murales, así como de, oye, vente acá y hacemos ahí un par de grafitis y todo eso. Entonces me empiezo a sentir más cómodo en las artes clásicas. Oye, a ver, me dices que te sentías más cómodo justo con esos amigos que querían dedicarse a la plástica o a la pintura. O sea, ¿pero hay como algún momento en particular, ahorita que nos dices que pintabas algunos murales así, en donde tú recuerdes de que hayas sentido que dijiste, sí, esto es lo mío? Sí, recuerdo que logré conseguir un par de bastidores grandes, como de unos dos metros. Y yo tenía una idea, ¿no? Es que voy a pintar unos lobos, ¿no? Y estaba pintando, el caso es que pintaba, borraba hasta que un bastidor no pude con él, ¿no? Pero al siguiente, como que en este tipo de desesperación, pues nada más agarré y como que lo extendí en el suelo y empecé como a aventar agua y pintura acrílica. Y dije, ¿qué es esa cara, no? Ya, vámonos. Ya me fui y regresé y como que vi las manchas. Y dije, órale, se ve padre, ¿no? Entonces como que dije, voy a seguir con esta misma intención. Y empecé como a manchar, a manchar, a manchar. Pero el caso es que hice un ave azul y cuando la hice, así cuando la terminé y la fui como detallando, fue ese momento en el que dije, es que es esto, es esto, este es el momento, este es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque todo este proceso atrás de que es que me siento con la capacidad de poder pintar, pero no sé qué, no tengo un estilo, quiero desarrollar algo y no sé si en serio puedo, o mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pero ve que cañón, perdón que te interrumpa, cuando dejaste de pensar, ¿no? En el momento en que dejaste de pensar, ¿y cómo hacerle? ¿o a qué modificar? Y en ese segundo lienzo que solo te dedicaste a sintiendo aventar pintura y de pronto regresas y dices, sí, es ahí. O sea, como de pronto la cabeza, lejos de ayudarnos, nos juega súper chueco, ¿no? Sí, sí, y justo, porque todo lo que quería tener tan pensado como, bueno, es que debo de tener como una justificación y debo de tener una técnica y esto y esto, entonces estar como tan clavado como en pensar en hacer algo bien que no hacía nada, ¿no? O lo hacía mal. Entonces en el momento en el que me dejo ir y veo y me quedé así horas sentado viendo ese cuadro y fue como, es que es esto, es esto, y yo en ese momento sentí y dije, es que de aquí para adelante, o sea, vámonos con esto, ¿no? Y ese fue el momento en el que encontré, se puede decir un poquito como mi lenguaje, mi lenguaje plástico, en el que dije, es que por acá es donde me siento. Y eso, o sea, de ese momento a tú hoy, que ya pasaron algunos años, ¿cuál es ahora como tu intención o tu forma de hablar con el lienzo? O sea, ¿sigues como aventando pintura o ahora cómo es tu proceso? Si ya han cambiado como algunas formas de trabajar el lienzo, obviamente ya me siento mucho más cómodo, ya no me representa como tanto problema, tanto conflicto, ya veo un lienzo y ya puedo saber más o menos qué hacer. Oye, y háblanos, yo por lo menos de lo que he visto de tu obra, veo muchas aves, ¿no? ¿De dónde sale esa onda de las aves? ¿Cuándo empiezas a pintarlas? Háblanos un poco. Bueno, pues todo empieza igual con ese cuadro, ¿no? Porque digo, bueno, es un pajarito, ¿no? Y es muy libre, es como muy suelta la pintura, entonces es como una metáfora de la libertad, ¿no? Pues, ¿qué puede representar la libertad? Pues un ave, ¿no? Y hablar acerca como de esta libertad, pero también en la forma en la que resuelvo el cuadro, ¿no? Con manchas, con trazos tan sueltos, ¿no? No tan cuadrado. Entonces me meto a un proyecto de aviturismo, allá en Oaxaca, y en Oaxaca pues tenemos como una variedad bien grande de aves. Entonces empiezo a aprender un poquito más de este tema, como desde la parte más científica, ¿no? La parte ornitológica. Por ejemplo, no sé, en estas piezas son unos abejarucos, entonces me gusta la idea de que sean como hexágonos, que es como la figura del panal. Perdóname, ¿abejaruco? ¿Qué quiere decir? Que comen abejas. Ok, gracias. Los picos son largos porque agarran a las abejas y se las comen. Entonces está padre que sea como el hexágono, que es como la figura del panal, y son los abejarucos, ¿no? Como este... Ah, está padre, claro. Hace sentido. Ajá, hace sentido hacer como de la alimentación, ¿no? Y el flamingo, que vi que tienes algunos cuadros de flamingos que me encantan, ¿tienes algo que compartirme de eso tan guapo? Ah, pues es que al inicio yo veía a los pájaros normales, por así decirlo, como una fragmentación, ¿no? Como que se están como fragmentando. Y a los flamingos como algo aparte, ¿no? Como, que diga, como lo contrario, como un cúmulo. Como que en vez de irse, se están juntando. Entonces, no sé, como que me llamó mucho, mucho la atención como la figura como tan estética que tenían. Y como jugar como con los cuellos y con las patas. Y esta onda como del equilibrio. Y jugar también como con colores que no tienen relación, ¿no? Meterle de pronto como un verde y un rosa y azul cielo y un morado. Y como buscar esta armonía entre un montón de colores como distintos. Cosa que con las aves así, que ahorita ya no lo hago tanto, pero antes eran muy monocromáticas, ¿no? Si el a era como tonos verdosos, pues todo era verde. Y como esconderlo como ahí en el lienzo. Y como que está como ahí como fragmentándose, apareciendo. Y en cambio el flamingo era como aquí estoy, ¿no? Veanme. El fondo puede ser azul, pero yo soy rosa, ¿no? Ajá. Algo así. Entonces, me gustaba. Era como estas dos partes. Como una parte como tipo como medio escondiéndose en el lienzo. Y otra parte como veanme, ¿no? Entonces, sí, creo que es como estas dos. Entonces, oye, ¿tienes una serie que tiene que ver, no me acuerdo con cómo se llama, pero tiene que ver justo con textiles o metes ahí como mangas y cosas así de ropa o de textil? Y las aves. Entonces, los vuelves, sí son las aves, pero los vuelves también unos personajes ahí, medio personas interesantes. O sea, ¿de qué va y cómo se llamaba esa serie? Esa serie se llama Trazos de Retal. Ajá. Bueno, surge porque precisamente como también mixteo mucho, ¿no? Meto como mucha, al lienzo le meto como muchas técnicas. Entonces, de pronto como en esta búsqueda de ver qué más puede incluir que entra, empiezo a pegar ropa. Y me llama la atención, no solo la textura, sino como verlo como parte del lienzo, ¿no? Porque podría yo, si quiero textura, pues meto ahí como ropa y le meto pintura y ya solo hace como volumen. Pero sí, no sé, tratar de hablar acerca de la ropa como algo más romántico, por así decirlo. Por ejemplo, hay una pieza que me gusta mucho, que es un pavo real y las plumas del pavo real son mangas, mangas de camisa. Entonces, se llama como cortejo de almidón, ¿no? Porque es como el pavo real cortejando, pero no sé, como esta idea clásica como de cuando, pues, estás cortejando a alguien, pues, te pones tu mejor ropa, te vas bien arregladita. Bien almidonado. Bien almidonado. Entonces, es como jugar con esto, ¿no? O, por ejemplo, hice uno que se llamaba El Pintor, que yo le decía que era que me había otro retrato, y era como una prenda y en la bolsa le puse así como unos pinceles y unas brochas. Tenía como muchos trazos así como sin forma. Y no sé, me gustó como que se me hizo una serie muy divertida, muy, muy, muy divertida. Me entretuve mucho haciéndola. Me gustaba como darles esta personalidad, como humanizarlos un poquito. Es que sí está muy cañón como, al final esto es una cosa, pero sí cuando lo ves con la camisa, justo, lo como que humanizas y cambias por completo. O sea, podría ser lo mismito, pero sí como un toquecito ahí le da otra, otro discurso, pues, otra... Sí, te cambia el sentido de la obra. Te cambia el sentido por completo. A ver, de chavito nos dijiste que justo siempre eras como muy creativo, pero ¿qué más nos puedes decir de cuando eras chavito? O sea, ¿eras travieso, eras introvertido? ¿Cómo eras? No, no era tan travieso, de hecho era muy aplicado. De hecho, yo siento que era un niño que cualquier papá hubiera querido tener. Era bien tranquilo. Le echaba ganas a la escuela. O sea, no, 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 o sea, era muy bien portado, era un niño muy, muy, muy atento, mantenía el, pues sí, como todo, ¿no? A veces no recoges tu cuarto y te regañas, ¿no? Todo, pero en lo general yo creo que sí era un niño que, que, que como que muchos hubieran querido tener, yo pienso, ¿no? Pero, pues ya cuando entro a la secundaria, pues ya me empieza como a valer un poquito esta onda como de, de la disciplina, y ya empiezo a hacer, bueno, en la disciplina en la escuela, ¿no? Como que ya lo que no me gusta hacer, ya no lo hago, ya empiezo así como, ay, es que no quiero hacerlo, no, no. Y antes sí era como, no, es que tengo que hacer esto, tengo que ir acá, y, pues por ejemplo, mi, mi familia es mormona, entonces yo crecí de chiquito así como, con esto, y los domingos a la iglesia, y como que, plancha tu ropa, y hay que estar ahí, y lee tus libros, y eso, ¿no? Entonces, este, pero ya cuando empecé a crecer, ya como que no me empezó a gustar, ya empecé como así, y si, este, ya me rebelé, y como esa clase de cosas que no me encantaba hacer, ya dejé de hacerlas, y empecé a ser un poquito más, más ligero. ¿Cómo te ves, o qué objetivos claros tienes en los siguientes, me choca esto, o sea, me choca ponerte cinco años, pero sí, en los siguientes cinco años, o en lo que quieras, pero hacia adelante, sí, mediano plazo. Bueno, pues una de las metas que yo tengo en estos primeros diez años es como empezar a crecer también en el extranjero, todavía no sé bien en dónde, pero pues tal vez esta idea de ir, de mudar un poco hacia Europa, como en, no se puede ser como en, en Italia, en, este, en Milán, o en, en Venecia, pero también en España, o ir a Berlín, o no sé, como tratar de, de explorar esta, esta parte, de crecer allá, ¿no? De estar un tiempo allá, y de, y de tratar como de... Y de absorber un poco también de lo que traen allá y... Aprender y yo también de mostrar lo que, lo que puedo hacer, ¿no? De, de ese lado. Este, también, pues parte de, de estos diez años es como, pues ya he tenido como bastantes exposiciones, entonces más que tener como exposiciones, como por exponer, es como en qué lugares, ¿no? Me gustaría, pues en Oaxaca hay muchos museos, entonces es como muy local, pero pues sí creo que tienen como, como gran relevancia, este, pues tratar de como de presentar mi obra en, en alguno de estos museos, ¿no? Puede ser en el, en el Mupo, en el Museo de los Pinteros Oaxaqueños, en el, en el Museo de las Culturas de Santo Domingo, que son como museos bien importantes allá, ¿no? Pero también aquí, en la Ciudad de México, ¿no? Tratar tal vez como de, de, de presentar mi, mi trabajo en algún, en algún par de museos de, de por acá, ¿no? Y, pues en la parte también, porque tienes que ser uno y uno, ¿no? No, no todo es tan romántico, también en la parte como de, pues empresarial de, de esto, pues ya tener como una estabilidad más, más fuerte, ¿no? Ser un poco más estable económicamente, eh, para poder como solventar proyectos más grandes. Pues te comentaba antes de la entrevista, ¿no? Yo la, yo le tiro más a ser este, escultor que pintor. Entonces, sí me gusta mucho la pintura, pero, pero mi tirada es, es más bien ser como, como escultor. Me encanta ser escultor, pero es más difícil, lleva más logística, es más costoso, más difícil de vender. Pero es a lo que, a lo que les pido. Entonces, parte de, de esta, de estas metas que tengo de estos 10 años es, es poder tener ya como, como mi taller de escultura bien, bien puesto para mis necesidades. Oye, y uno, ¿en qué esculpes o en qué esculpes más? ¿Y tiene relación lo que estás haciendo en escultura con la obra que estamos viendo o nada que ver? Sí, hay como ideas que, que tengo como, como de que de lienzo tal vez paso a la escultura, pero también de la escultura me nutro mucho. Siento que me, me activa como más mi creatividad está en la escultura, entonces cuando hago escultura me vuelvo más creativo en la pintura. Ok. Entonces, yo siento que más bien esto me da para acá. Y a lo que trabajo más es cerámica, cerámica de alta temperatura. Ok. Pero, ese es, es porque, pues tengo la facilidad, ahí en Oaxaca hay un taller que se llama Taller Canela, este, entonces ahí como que van muchos artistas y les dan como la apertura de poder hacer sus piezas, y pues también porque es como bien bonito, ¿no? Estar trabajando el barro, amasarlo, como sentir así como trabajarlo con agua, ver cómo se seca. Y también es un poco esta parte como de jugarle al ingeniero, porque tienes que, pues las piezas son huecas, entonces tienes que jugar como con la resistencia y ver en dónde puedes poner más soportes y también en tu figura, en qué, en qué parte puedes hacer que se vea bien, pero que no se vea que, por ejemplo, que es un ave con las alas abiertas, pero pues no le vas a poner aquí un, un soporte así feo, ¿no? O sea, tienes que jugar como con los ángulos para ver de qué manera va a resistir y todo eso me encanta. O sea, jugarle así como al ingeniero, a ver los ángulos, resistencia, grosores, y luego ya después de eso, pues jugar como con los, con los colores, ¿no? Los vidreados, todo así como lo bonito de la cerámica, y no sé, me encanta, me encanta el resultado. He hecho también en bronce, la cosa del bronce me gusta mucho porque, pues la parte de hacer el modelado, y me gusta mucho el resultado, pero en el bronce, pues no puedes estar metido en el, al menos de que seas como alguien técnico en el, en esta onda del bronce, pero pues tú haces el modelado y lo mandas al taller, ¿no? Y ellos ya se encargan de, de, de la fundición y todo, entonces no estás tan metido en el proceso real del bronce, ¿no? He hecho también en cantera, en piedra, y me gusta, solo que es muy difícil, muy cansado. Porque ahí sí es de pica piedra, entonces tienes que estar ahí y te das unos buenos golpes. Y siento que también fui bueno haciendo, haciendo eso, pero sí, lleva mucho tiempo y es muy tardado, muy cansado, riesgoso. Y es lo que te decía, la logística, ¿no? No es lo mismo cargar tal vez una escultura de, de cerámica de, de ese tamaño, a una piedra de ese tamaño, ¿no? O sea, ya, ya tú solo no puedes, necesitas tener alguien que te ayude a, a sostenerlo y, y un vehículo donde transportarlo y todo. Entonces es muy complicado. Y también me gusta, pues he hecho en, en resina. Ok. Hay unas piezas en resina. Hice una, una bien grande. Hicieron un proyecto que se llama Ruta Escultórica. Uh-huh. Y, y era como la idea de que, pues, convocaban a varios artistas que se quisieran sumar y, y presentar su obra como en espacios públicos, ¿no? Se conseguía como, era de manera itinerante. Entonces se conseguía, se conseguía un espacio en algún lugar y era como, pues no sé, un parque o un camellón o cosas así. Entonces yo me aloqué, hice una estructura de metal, hice una escultura de siete metros de alto. ¡Ole! Entre resina y metal. Entonces es así como, pues eso, ¿no? ¿Es que es abstractado? No, es, es, es un pez que está como contorsionándose. Es así como, entonces, era, era precisamente esto como de jugarle también como al ingeniero, ¿no? Como, 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 porque me, me gusta, me llama la atención esta onda como de estar soldando y todo. Y pues sí pedí también ayuda a alguien como más capacitado. Pero sí, jugar como con la resistencia y ver de qué manera se puede como también economizar en los materiales, ¿no? De no meter un montón de, de soportes y todo eso. Y, y la logística de, de montar esa pieza, o sea, tenía que contratar una, una grúa para poder transportarla porque era gigantesca. Entonces, vámonos a, a presentarla y como, pues, tener ahí como unas seis, siete gentes que me ayudaban y todo. Entonces, toda esa, esa parte como, como, no sé, se me hace bien interesante. Oye, a ver, oaxaqueño, sí, bueno, tiene muchas características muy específicas, oaxaca, pero una de ellas, sin lugar a dudas, es la cantidad de artistas, sobre todo de pintores, ¿no? Sí. ¿Qué hay por allá? Me gusta mucho que veo tu obra y no la veo como de un artista oaxaqueño que de pronto tiene, ¿no? Hacen muchísimas tierras, o sea, tienen como ciertas cosas que dices, este seguramente es un oaxaqueño. Y tú la verdad es que no, no tienes eso, lo cual está padre, ¿no? Creo que al final resaltas de alguna manera de eso. Pero bueno, más allá de todo, ¿cómo ves todo el movimiento, los artistas que han salido, justo el que de pronto, no sé si tú lo veas como yo lo veo, que siento que de pronto se parecen unos con otros? O sea, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, mira, en Oaxaca hay muchísimo artista y hay muchos que, ajá, como dices, son muy cliché, ¿no? Cliché de arte oaxaqueño. Y creo que pasó eso precisamente por el mercado, ¿no? Que de pronto hubo algunos artistas que vendían muchísimo y muy caro, entonces, pues yo también quiero vender así. Claro. Pues lo voy a hacer similar, ¿no? Voy a ver qué está haciendo tal, qué está vendiendo y lo voy a hacer. Y tratar como de igualar la técnica o hacerlo como similar. Entonces, creo que ese fue como el gran problema porque, porque sí, o sea, en Oaxaca ser un lugar muy turístico, pues se presta también a que haya un mercado de arte muy grande. Entonces, pues, no está del todo mal porque creo que también dentro de estos artistas que copian a otros artistas sale algo interesante, ¿no? Sale por ahí alguna propuesta interesante y, bueno, pues yo, yo trato de hacerlo, como te dices, trato de hacerlo diferente. Siempre trato como de hacer las cosas distintas. Yo soy oaxaqueño adoptado. O sea, nací aquí en la Ciudad de México, pero llegué a vivir allá muy, muy, muy niño. Y sí me puse a pensar en, bueno, y si tal vez no hubiera llegado a Oaxaca y si me hubiera ido, porque también viví en Coahuila, ¿no? Si me hubiera quedado en Coahuila o me hubiera quedado en Guanajuato y pienso en como, bueno, es que tengo que hacer mi trabajo que no sea característico de un lugar. Claro. Que sobreviva al tiempo y al espacio en el que está, ¿no? Que lo vean y no, ah, es que es oaxaqueño. A veces se ve bien oaxaqueño. O sea, que sea como, ah, no, es universal. Un trabajo universal. Es lo que trato de hacer. Y creo que eso es lo que lo hace distinto a veces a otras piezas. Oye, ¿tú crees que si, como dices, el ejemplo que pusiste, si hubieras crecido en Coahuila, ¿te hubieras dedicado al arte? ¿O crees que si el hecho de crecer allá, con tanto movimiento de este, te influenció o te ayudó a dedicarte a...? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, pues, es un estado y una ciudad llena de, como de, no sé qué, sincretismo cultural bien, bien grande, ¿no? O sea, son 570 municipios y cada municipio tiene tradiciones distintas. Entonces, se conglomeran en la ciudad de pronto, así como que llegan de todos lados. Y es algo similar a lo que pasa aquí en la Ciudad de México con todo el país, pero allá con un estado, ¿no? Entonces, vienen de distintas partes y entonces traen como ideas muy distintas y eso nutre en la cultura, ¿no? O sea, tantas, tanto a... tantas tradiciones que hay y eso también hace que por todos lados veas color y veas fiesta y veas de todo y conozcas gente que tiene como muchas formas de pensar distintas y yo creo que eso hace que haya también muchos artistas, ¿no? Mucha gente que con inquietudes como hacia lo visual que decide dedicarse a eso. Entonces, empieza a crecer mucho artista y pues yo al crecer empapado de muchos artistas, pues también me llama mucho la atención, ¿no? Es lo que te decía, o sea, yo era como muy inquieto, muy creativo y tal vez al ver tanto artista es como, ah, pues es que esta es la forma, ¿no? Y quién sabe, tal vez igual si me hubiera quedado en otro lado, me hubiera canalizado esta creatividad en otra cosa, ¿no? Igual y si hubiera sido músico o, no sé, tal vez arquitecto o algo así. Oye, a ver, dijiste que eres muy inquieto. ¿Tienes alguna manía o algún toque o algo que como muy tuyo? Muchas cosas, pero en general. En general. Sí, bueno. Para empezar, me trono los dedos todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo me trono los dedos. Este, juego fútbol, soy arquero, entonces nosotros le llamamos cábala, que es como estas como supersticiones de antes de empezar un partido. Ajá. Y tengo estas cábalas antes de empezar mi día, antes de ponerme a pintar, antes de hacer otras cosas, ¿no? Cuando van empezando las cosas, por ejemplo, me froto las manos así y me concentro así como de lo que quiero que pase, ¿no? Entonces pienso así como de, en este día quiero esto, esto, esto. O sea, antes de pintar también haces así o tienes otra cábala para antes de pintar. Antes de pintar, sí, eso. Y también, este, por ejemplo, cuando voy a exponer o algo así y veo los cuadros y como que les hago así y como que los veo y los voy. Así como, no sé. ¿Y de dónde sale esta onda? O sea, ¿de pronto la empezaste a hacer o se la viste a alguien o...? No, no sé. Igual siempre hago como esto con las manos, todo el tiempo, desde niño. Pero creo que eso viene de familia porque tengo un tío que igual siempre hace esto. Entonces, este, yo hago esto y tengo una sobrina que todo el tiempo hace esto. Entonces como que, como que, yo le digo que está leteando, ¿no? Que quiere volar. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en el arte? Creo que nosotros siempre vamos a tener algo que la inteligencia artificial, ¿no? Que es la creatividad. Yo creo que si la inteligencia artificial nos da una herramienta para crear, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que ver de qué manera podemos adaptarnos a eso. Oye, a ver, hay una cosa. Supongo que sí, porque ya nos comentaste que tus obras luego las llevas hacia ti. Y comentaste algo del amor o de tus relaciones en pareja. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Cómo sabes que estás enamorado? O sea, ¿qué? ¿Cómo sientes? Actualmente estoy en una relación y ya tengo bastantes sueños en esa relación. Entonces, pues, cuando recién comenzábamos, pues, era esta, primero esta atracción física y después como esta necesidad como de estar ahí, ¿ves? Es como de que, no sé, no sé, estás pensando y quieres como estar en ese momento con esa persona, ¿no? Como de que, es que estoy acá, pero... Y buscas cualquier pretexto, cualquier excusa para estar ahí. Entonces, sí. Y creo que hay distintos tipos de enamoramiento, ¿no? Entonces, creo que a mí me tocó este en el que, de pronto, como que lo sentía como una necesidad de estar ahí, de estar juntos y así. Y como esta tranquilidad que te da cuando estás con esa persona, ¿no? Y si pudieras decirnos o definir el amor o representar el amor con una sola palabra, ¿cuál podría ser para ti? Familia. Familia. Me gusta. O sea, tengo mi novia, pero me he enamorado tres veces a primera vista de mis sobrinas. Y sí, es como, o sea, yo supe, no sé, hubo como una conexión ahí con ellas y sí, o sea, yo sí creo en el amor a primera vista. Ah, qué lindo. ¿Y tú quieres tener hijos? Sí, sí quiero. No, ya. De hecho, es como esto que he estado pensando como de estos diez años, como, bueno, primero quiero darme tal vez este tiempo antes de poder tener hijos. Es que justo este amor que decías al ver a tus sobrinas, que está espectacular, pero me imagino, no tengo hijos, que justo también al tener un hijo también es otro amor que igual nunca había sentido, ¿no? Sí, sí, ha de ser algo bien, bien distinto, ¿no? Yo siempre lo veo que, bueno, pienso que te genera como un ultra instinto, ¿no? Tener un hijo en el que ya, por ejemplo, pues a veces yo apenas puedo conmigo y en mis tiempos y todo, y veo personas de mi edad que tienen hijos y que, aparte de tener esos hijos, hacen mil cosas. Y digo, ¿cómo pueden hacer eso, no? ¿Cómo pueden? Y todavía se ven así como tranquilos. Y digo, bueno, es que tal vez el tener un hijo te genera este ultra instinto que es como de, tienes que hacerlo porque hay alguien ya que depende totalmente de ti. Entonces, sí. Y yo siento que de mientras, pues yo no, así como que de pronto, sí, ay, me siento triste, no quiero hacer nada. Sí, todavía te puedes dar ese chance. Ajá. Oye, ¿y qué haces, por ejemplo, con estos momentitos que de pronto te pasan en los que estás triste, no tienes ganas o, o sea, ¿cómo sales de ellos? O, ¿tienes un lugar al cual acudir, alguna persona o qué te hace salir de esos momentitos? Ay, es que no son momentitos. Son momentotes. Sí, sí me pegan bien duro. Por ejemplo, tengo muchos pensamientos intrusivos en los que de pronto es como, es que, chale, ni soy tan bueno, ¿no? Ni, ya lo que, ya, todo lo que he hecho, pues, pues ha sido por suerte, ¿no? Tampoco es que, ay, te hayas esforzado mucho. Es como, y no tienes ni idea de qué vas a hacer, a dónde vas, ¿no? Entonces, como que, como que empiezo a dar para abajo. Y me dura mucho tiempo. O sea, si no es de un día o de un ratito, son semanas, semanas, así, meses en los que sí me siento muy desanimado. Y si supiera cómo salir, o sea, yo cómo sacarme de ahí, pues sería más fácil. No sé, salgo, porque yo creo que va pasando el tiempo y yo mismo me voy también como, como terapeando, ¿no? Como dicen, no, pues hay que hacer esto, no hay que ser tan, tan exigentes contigo, este, tienes que, que, que llevarte lo más tranquilo. Vas bien, vas haciendo las cosas bien, vas mejorando. Si no te gusta, pues, ve cambiando algunas cosas. Pero sí es, es bien difícil. Pintar, o sea, y si te pones a pintar en ese momento, o ni ganas de pintar. No, no puedo. Si no me siento bien, no, porque, o sea, yo pinto con mucha energía, o sea, y tú lo puedes ver, o sea, si, si no tengo energía, si no estoy motivado, no pinto, no lo hago. O sea, no es como que, ah, hoy melancólico, voy a estar pintando, ¿no? No, no puedo. Tengo que intentarlo, ¿no? Hay veces que si no me siento tan mal, sí lo, sí lo hago, porque debe haber una constancia, pero, pero yo lo que hago así cuando, cuando, para, para motivarme a escuchar música, ¿no? Escuchar música y vamos a pintar, ¿no? ¿Qué música escuchas para pintar? Me gusta mucho el rap. ¿El rap? Órale. Sí. Ok, pues bueno, para cerrar, ¿tienes algún miedo hoy día? La mediocridad. Me da miedo crecer y pensar que soy un mediocre. Ok. Es un miedo que tengo así, como de que, es que, si lo di todo y llegué a donde llegué, está bien. Pero crecer y, es que pude haber hecho más. Ese es como un miedo que tengo. Ok. Pues bueno, ahora sí, la última, última, última. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una gran persona, ¿no? Como alguien que inspiró, que hizo, que hizo muchas cosas. Este, pues ahora que tengo mis sobrinas, ¿no? Pues ya me cambio la perspectiva de, de, de todo y pensar en, quiero ser un, un, un ejemplo para ellas, ¿no? Este, y también, pues ya más, más avanzado, pues sí me gustaría ser recordado como un artista, como un referente del arte mexicano. Así a, como, hasta arriba, ¿no? Lo más que se pueda, o sea, llegar a ser un Diego Rivera, un Toledo, un, alguien así. Qué fregón, qué fregón, ojalá que así sea, bueno, no ojalá, estás trabajando para que así sea, y estaría increíble el conocerte y que de pronto, digamos, yo estuve con él. Debería ser eso todo un referente. Oye, pues mil, mil gracias por estar acá, de verdad, que tipazo que te diste la vuelta. Mira, ha sido, neta, un, un gustazo conocerte, ya te iremos a conocer allá, bueno, no, a reconocer tu espacio, tu estudio, que nos lleves a pasear. Claro, sí, vaya. Si es noviembre, mucho mejor, ¿no? Sí, no, en finales de octubre, finales de octubre, en finales de octubre, en noviembre, Día de Muertos se pueden ir, espectacular. No se diga más, somos bien confianzudos aquí, entonces, ya te caeremos. Sí, sí, sí. Muchas, muchas gracias por estar por acá. No, pues, gracias, que gustazo, que me gusta mucho estar aquí. No, igual. A ustedes muchísimas gracias por seguirnos, por favor, denle like, campanita, compártanlo y vuelvan a compartir. Ayúdanos a seguir creciendo y pues que sea un gran 20-24. Felicidades y gracias. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.